Erika Klejer celebró 100 años de vida junto a sus hermanas Herminia y Silvia con 98 y 96 años respectivamente y del resto de su familia que se reunió para festejar. Jubilada del sector gastronómico, Erika, de procedencia campesina y muy humilde, quiso un agasajo familiar para decir a todos lo feliz que ha sido junto a ellos y cuánto han influido en su larga vida con salud. Cuenta que su vida fue tranquila. Fue una vida tranquila y buena, buena porque me divertía bastante. El papá de nosotros nos era repinchado para que saliera. Había un señor mayor que le daba a toda la muchacha para que se la llevara a la fiesta. Y he hecho mi vida tranquila y honradamente. Su hija, yerno, nietos, bisnietos, sobrinos, amigos y vecinos hicieron del día de su siglo de existencia una jornada de fiesta. Ella siguió recordando y contando. Mi familia es buena. Nosotros éramos siete hembras y dos varones. Y nos llevábamos bien, sin problemas. Mi papá no quería mucho. Y fue una vida tranquila y buena. Aseguró que aspira a cumplir muchos años más, pues su corazón le dice que desea estar por esta vida unos 20 años. Bueno, me siento encantada. Estaba jugando ahorita con una muchacha y entonces le dije, mira que bonita soy, me encontré enamorado. Al final de la celebración preparada, feliz cumpleaños y más vida para Erika, deseamos todos. Grisel Pupo, Canal Cubano de Noticias.